Hola, soy Alfredo Besosa, médico en Medicina Mente Cuerpo de la Universidad de Harvard, director de la Academia de Maestría en donde nos dedicamos a traer la sabiduría para construir una vida de sueños, una vida de paz, de armonía, de salud, de prosperidad. Y hoy me van a disculpar que mi energía no está al 100%. Ayer recibí la noticia de la muerte de la persona que nos ayuda aquí en la casa en todas las labores, Arelis, una hermanita a quien le dedico este video deseando que el padre la tenga con bien donde esté, en el cielo seguramente porque una persona amorosa, servicial, de la que aprendí muchísimo. Y entonces hoy quiero aprovechar esta circunstancia personal para compartirles cuál es el proceso que yo llevo y el proceso que manejamos en la academia para este tipo de casos, que en general son todas las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces vamos a mirar la secuencia y recordarán, hemos visto en videos anteriores, que todo lo que nosotros sentimos viene de la forma de pensar. Afuera pasan cosas que son neutras, son las que pasan allá afuera. Pero pienso algo de eso que pasa, eso genera un sentimiento, una reacción y unos resultados. Entonces lo primero que uno necesita manejar en estos casos es lo que siente, las emociones, para que no sean las emociones las que te llevan. Entonces nosotros recibimos esta sensación aquí, esa emoción, ese sentimiento, como un informe de que lo que está pasando en nuestra mente respecto a lo que está sucediendo está incorrecto. Entonces les voy a dar un ejemplo. En el caso de la partida de Arelis, la sensación que yo he tenido aquí en el pecho es de tristeza, de tristeza, sí, tristeza. Esa es básicamente la sensación que he tenido. Entonces mi tristeza, esa sensación de acá que les pido el favor, acuérdense que las emociones son nuestros amigos, no hay que huirles, sí. Entonces vamos a centrarnos y lo primero que hice fue identificar, ok, qué es lo que estoy sintiendo. Esa sensación que tengo acá en este momento es de tristeza. Entonces sin pensar mucho, sin analizar tanto, la forma como a mí me sirve sacar la tristeza es llorando. Para mí no es tan fácil llorar, yo utilizo cosas que me ayuden. Ayer la verdad no me fue tan difícil llorar, fue la emoción bastante grande. Entonces me senté en el baño, lloré un rato, respiré, hice una pequeña relajación y después me senté a hacer mi proceso. Porque si estoy teniendo esa tristeza, ¿qué es normal? O sea, es normal en nuestro proceso como seres humanos, pero eso no significa que nosotros nos debamos quedar ahí. Si tenemos esa sensación y tenemos esta emoción, vamos a trabajarla porque la vida nos está invitando a aprender algo. Entonces yo dije, ok, si estoy teniendo tristeza, ¿cuál es el origen de mi tristeza? Porque yo comprendo la muerte, así como lo vimos en el video pasado. La muerte es solamente salir del cuerpo para ir a tomar otro cuerpo y seguir adelante en nuestro proceso de evolución. Entonces digamos que mi tristeza no estaba relacionado con su partida ni que no entiendan. No, yo acepto la muerte como algo natural, me parece perfecto, pero mi tristeza me estaba indicando que hay algo en mi mente que yo no comprendo y que no acepto. Entonces analizando cuál era el motivo de mi tristeza, encontré en mi pensamiento la sensación de abandono y soledad, ¿cómo les parece? Abandono y soledad. Claro, porque Arelis era la persona que me consentía en la casa. O sea, ella era la que estaba pendiente de traerme el café, traerme el tecito, servirme el almuerzo, hacerme las cosas que me gustaban. Entonces digamos que era como una figura afectiva para mí la mano de Dios apoyándome en mi trabajo. Entonces al ella no estar, mi sensación es como bueno y entonces ahora ¿quién me va a consentir? ¿Se fue la que me consentía? ¿Se fue la que me daba esos cariñitos que yo necesitaba? ¿Se fue la que me apoyaba para que yo no tuviera que hacer estas labores y pudiera estar en mi trabajo? Esos son los pensamientos que estaban originando esta sensación interna que todavía me falta trabajar. O sea, de ahí todavía la tengo, me falta. Pero son los pensamientos que necesito trabajar. Entonces al analizar esos pensamientos, pues por supuesto esos pensamientos son incorrectos porque la vida siempre me va a dar y va a traer las personas que necesitan. Y hay un trabajo que vengo haciendo desde diciembre del año pasado en el que necesito asumirme a mí mismo. Entonces, si ella se va, entonces nadie más me va a hacer café. Entonces nadie más me puede cocinar rico. Entonces nadie más me va a consentir. Entonces nadie más puede apoyarme con las labores de la casa. Entonces cuando uno cree que necesita de algo, de alguien específicamente para ser feliz, se llama apego. Y ese apego recuerden que lo hemos trabajado y lo trabajamos a través de la valoración. Entonces, ¿cuál es el gran y maravilloso servicio que me prestaba Arelis? Pues de apoyarme, de consentirme y es absolutamente valioso. Ahora, ¿es la única persona que puede cumplir esas funciones? ¿Es la única persona que puede hacer eso? No. Ahora, en este momento en que estamos encerrados, pues yo no puedo salir a ir a conseguir otra empleada. Entonces la pregunta es, ¿y entonces quién me va a consentir? Pues el que me ha consentido en estos días. El que me ha hecho el cafecito en estos días, ¿cierto? Mi esposa a propósito tiene un piecito ahí con una situación. Entonces yo he tenido que asumir bastantes labores domésticas. Entonces me di cuenta de algo supremamente importante. Que uno siempre está pidiendo o esperando que sean otras personas las que nos consienten, las que nos dan el afecto. Y resulta que nosotros nos tenemos en primera instancia a nosotros mismos. Si no has visto el video de no estás solo, revísate ese video que me aplica perfecto ahorita. Y es que no estoy solo. Me tengo en principio a mí. Yo me puedo atender. Yo me puedo consentir. Yo me puedo dar afecto. Yo me tengo a mí mismo. Y en segunda instancia están las otras personas que me acompañan en la casa. En ese momento pues mi esposa y mi hija. Entonces en ese proceso te repaso la secuencia que vamos hasta ahora. Saca tu emoción. Llora lo que tengas que llorar o escribe lo que tengas que escribir. Cuando escribes encontramos esas emociones y esas ideas y esos pensamientos donde descargamos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Y ahí vas a encontrar qué es lo que estás pensando que hace que te sientas mal. Como en el caso mío que encontré como ese abandono. Y ahí es donde nosotros podemos irnos a la corrección. Entonces asumo, ok, ¿qué me está enseñando la vida a partir del proceso de la partida de Arelis? Aparte de todas las enseñanzas, que es una de las cosas más importantes que necesita hacer uno cuando una persona se va de su lado. O sea, por ejemplo, de ella aprendí su incondicionalidad conmigo, el cariño, el compromiso, el ser feliz con lo que se tiene. De ella aprendí muchísimo. Pero la vida con su partida me está enseñando a mí personalmente asumirme a mí en mi parte afectiva de seguir consintiéndome de seguir queriéndome a mí. Entonces, ok, entonces tengo que asumir y voy a llenar ese espacio que estaba llenando Arelis conmigo mismo. Es decir, ¿quién va a lavar la losa? Bueno, entonces, si no está Arelis, que aparte de eso que no está en estos días la vida me venía preparando y mi esposa no puede, entonces, listo. Entonces yo me consiento a mí mismo lavando la losa. Yo me consiento a mí mismo a través del café. Yo me consiento a mí mismo a través de las cosas ricas que pudiera preparar. Entonces, una vez que sacamos la emoción, es importante hacer relajación, subirnos la energía. En la relajación que les he dejado por allí en los otros videos, la de los tiempos de crisis, en la última parte afirma, se van los que se tienen que ir y se quedarán los que se tienen que quedar. Entonces, relajarnos, reprogramar nuestra mente, desapegarnos de las personas, desapegarnos de las cosas. En este caso, fíjense que yo tenía un apego a Arelis en relación a ese consentimiento que era creer que necesito de ella para que alguien me consienta. Entonces lo estoy recuperando con ese consentirme a mí mismo. Ahora, ese proceso hay que hacerlo varias veces. No significa que, porque yo ya entendí ya, como les digo, en este mismo instante en que les estoy hablando, aquí tengo presente todavía esa sensación de tristeza que me marca que todavía tengo un trabajo por hacer. Entonces, ¿cuál es mi trabajo que me queda pendiente? El número de veces necesarias para que yo saque mi emoción, llore lo que tenga que llorar, escribe, ponga lo que pienso, suba mi energía, haga la relajación, reprograme mi mente con la comprensión de que el que se vaya una persona así, no significa que estás abandonado, ni que nadie más te va a querer, ni que nadie más te va a consentir, que era la creencia mía, y asumirme en este caso, porque ¿quién lo va a hacer? Entonces yo necesito asumirme a mí, que es un trabajo que he venido haciendo de no cargarle a las demás personas y no esperar de las demás personas de lo que yo puedo hacer por mí mismo, en términos de afecto, en términos de cariño, en términos de quererme, en términos de cuidado, en términos de planchar una camisa. Entonces nosotros, cuando alguien se va, esa es la secuencia del proceso, sacas tu emoción, como siempre, para todos los procesos, subes tu energía con una relación, miras qué es lo que tienes que comprender con base en los pensamientos que estás teniendo y te dedicas a hacer lo que te está invitando la vida a hacer a través, en este caso, de la partida de ella. Ahora, un pequeño paréntesis, para con quien se va, hagan de cuenta que alguien se va de vacaciones. Entonces, ¿cómo apoyamos al espíritu que se va? Ya es otro proceso. ¿Cómo apoyamos al que se va? Al que se va, le decimos sencillamente palabras de amor, en las que lo invitamos a que siga su camino, que mire para arriba, que encuentre que Dios lo está esperando allá arriba, los ángeles, los maestros, que siga su camino arriba de ese famoso túnel de luz, siempre se abre allá arriba para las personas, pero las personas tienen que soltar aquí, para irse para arriba, tienen que soltar sus apegos. Entonces, que miren hacia arriba, los invitamos a que sigan su camino porque aquí ya no pueden hacer nada y les decimos que nosotros nos vamos a encargar de las cosas que ellos ya van a poder hacer y que hicieron lo mejor que ellos podían en vida y que se merecen estas vacaciones. Así de aquí le mando esos deseos de que siga su camino, agradeciéndole todo lo que hizo por nosotros, que se merece esas vacaciones después de todo el trabajo que hizo aquí con nosotros, con su hija y que nosotros los que estamos acá nos vamos a encargar de las cosas que ella dejó en lo que nos corresponde. Entonces, muchachos, en resumen, si llegan a tener una situación como esta, entonces sacas tu emoción, subes tu energía, miras cuáles son los pensamientos que te están llevando a sentirte como te quieres sentir. Primero mirar, ¿cierto? Que tengas claro esa sensación y hacer la comprensión de qué es lo que tú tienes que hacer respecto a esa invitación que nos hace la vida con la partida de un ser querido. Y al ser querido invitarlo a que se vaya amorosamente a sus vacaciones y decirle que nos encargamos aquí y que él hizo lo mejor que podía. Bueno, pues a esto, acuérdense que a esto nos dedicamos en la Academia de Maestría a practicar este tipo de cosas y les estaré contando, espero que en unos días esta sensación interna de tristeza y abandono haya desaparecido, les contaré cómo me dan mi trabajo. Por ahora, aquellos que pronto tengan una situación similar, los invito a que hagan ese ejercicio. Les voy a dejar nuevamente con este video una de las meditaciones más importantes cuando alguien se va, que es la meditación del desapego. Se las voy a dejar allí gratuita por si en algún momento tienen que hacer este trabajo. Y este video queda allí para si en algún momento se les presenta esta situación o tienen algún amigo que esté pasando por una situación similar que pueda hacer esa meditación y que entienda el proceso del trabajo. Bueno, pues les mando un abrazo a mi Arelis, querida, lo mejor en su partida, que sepa que nos encargaremos de todo y su hijita va a estar muy bien también. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias!